Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un episodio nuevo de Heroes of the Storm Aquí estamos con un parche nuevo que acaba de salir hoy mismo, fijaros eh, acabo de instalarlo ayer Y ya me encuentro con un parche en el que nos van a presentar a Sylvanas, la reina en pena, aquí la estáis viendo Ir a tienda o probar héroe, se puede probar héroe, pero ya sabéis, hasta acabamos de terminar los tutoriales Y quiero probar también un poquito, hacer una partida, no sé si tocará con bots o una partida directamente contra humanos Vamos allá y vamos a ver que tal se nos da Vamos aquí a jugar, supongo que será por aquí a jugar Bien, entonces aquí está, práctica, práctica rápida, cooperativa, aquí la veis Liga de héroes, liga de equipos y personalizada Haz clic en hartas para cambiar el héroe Eh, ¿por qué no he escogido este hombre? Reynor, vamos a ir con Reynor que es el que hemos probado Ostras, no puedo Vale Asesino a distancia, mira aquí va poniendo también un poquito el rol que desempeña cada uno de ellos Oh, aspectos, vale Damos, monturas, interesante, mira podemos ir con esta también Habilidades, estas habilidades que ya conocemos Los talentos también para ir viendo a cada uno de los niveles que talentos están disponibles Bueno, me parece correcto Así que vamos a jugar con Reynor que es el que hemos probado en los tutoriales Y vamos a ver que tal Le damos a listo Tú dirás Y yo diré La partida comenzará en un segundo Bien, templo celeste, bienvenidos a templo celeste Capturar los templos Los templos se activarán de forma periódica Permaneced en sus inmediaciones para capturar su poder Conservar los templos Defender el templo Y este lanzará terribles descargas contra los fuertes del enemigo Defender los templos Los guardianes intentarán arrebatar a vuestro equipo el control de los templos Acabad con ellos para conservar el poder de los templos Vale O sea Hablando en términos Battlefield Sería dominio, dominación Bien, entonces está cargando Lo único que me he fijado en el último vídeo que subí Es que el volumen Bueno Estos templos se construyeron para adorarme Aunque también son armas poderosas Pero a vosotros No os otorgaré mi poder Si intentáis tomarlos Mis guanlones os hagan trizas Abandonad O descubriréis que no estáis A la altura Bien, buena presentación del tema Bueno, lo que os he estado comentando Me fijé en el capítulo anterior Que la música Será mejor que os preparéis Para un combate Esto debería estar bien Así que la he bajado un poco A ver, a ver, a ver Que ya tengo aquí para gastarme Donde adrenalina O mata enemigos para Obtener daño con ataque físico Subidonde adrenalina Ahora me va a comenzar el dos libras Ok, vamos a ir entonces con Este compañero Entonces bueno, lo que os está diciendo He bajado un poquito El volumen de la música Ya me comentaréis si es suficiente O igual tengo que bajarlo un poquito más Vamos compi ¿Y este qué? Parece un buen plan Lo parece, lo parece Bueno, y el parche también No he leído Como podéis suponer Toda la información Pero algo que sí que he visto Es que han metido Un mapa nuevo ¿Un tipo de mapa nuevo? ¿O un tipo de fuego nuevo o algo? Dale a Diablo, dale a Diablo Vamos a entrar más en uno ¡Fuck! Se me escapó ¡Eh! Ahí está Primera baja Diablo Los espíritus guían tus actos ¡Todo bien! Vamos, Lily Vamos a caer Está tocado, está tocado Lo que sea mejor La luz del sol Crece en los... ¡Oh! Vamos a aprovechar El ataque de los copies A ver si le pillamos Vale, vale Que ahí cae, que ahí cae Vamos a la pez Vamos a la pez el 2 Cuando quieras Tenemos que elegir talento Está con control Vale, a ver Ataque centrado Fortalece Esto ya sé que lo he leído Justo en el anterior Pero prefiero volver a leerlo Fortalece tus ataques básicos De forma regular O los ataques básicos Te curan Vamos a hacer esto Cuidado que nos vienen ahora Más compis Más enemigos ¿A cuál estás atacando? A este Vale Ahora este Hay que mantenerse para este En esta zona Como para conquistar el tema Cuidado que aquí vienen más A ver, ¿a quién vas a atacar primero? A este Vale Nos centramos primero Los dos en uno Si podemos acabar con ellos Vale, te quedas tú por aquí Y a ver Si luego Los héroes escondidos en los arbustos Son invisibles para el enemigo Se vuelven visibles cuando salen O cuando entra un enemigo en los arbustos El poder De los templos Está con la cintura Desde lo que pensaba Tienen más copies Cuidado que aquí abajo Se está indicando algo Todavía no controlo Que me llama A ver, porque tenemos otro talento que gastar Disparo Entumecedor Vale Es el que ralentiza O adquiere velocidad de movimiento Por cada Ah, este, este Todo bien Atrás, atrás Vamos a montar Voy a ver aquí ¿Qué puedo hacer? ¡Wow! ¿Qué dices? Ni de coña Ni de coña Vale, vale Les estamos atacando ahora Vale, vale Aquí le estamos dando todos Esto arriba Tenemos a un héroe enemigo Ese de aquí ¿Quién hemos conseguido matar? Puedes contar conmigo Vale, la tenga delica ahí Esta también puede caer ¡No, no, no! ¡Qué susto! Vale, por lo pillan Por lo pillan Y yo le pillo ¡No! ¡Fuck! Se me ha escapado por poco Vale, pero ahora va a venir Mírala Han cagado la canso ¡Todo el día! ¡Vuelve, tío! ¡No! ¡No! Entre ceja y ceja Cuidado que aquí abajo Si se quedan sin munición A ver, cuidado Otro Vale, imperio Pueden disparar Hasta regenerar munición Venga, venga, venga Aquí abajo, aquí abajo Que tienen dominado Esto de aquí abajo ¡Puedes contar conmigo! ¡Despega el camino, Matt! ¡Venga, venga, venga, venga! Los asaltantes Eso casi ha sido interesante Cuando quieras ¡Ojo! Vamos, es nuestro Primero apolúter que se cura Le queda poca salud Usa tu piedra de hogar Para teletransportarte A la base de surarte del tiempo El atajo por defecto Es su lado Venga, venga, antes de que puedan Venga, venga, antes de que puedan Allá atrás hay algo Vamos a seguir atacando por aquí Vamos a seguir atacando por aquí A ver si podemos pillar luego A los dos héroes enemigos Tenemos aquí abajo Otro talento Potencia tus ataques básicos contra héroes Esta mejor que obtiene una segunda Moleada de estas Puedes contar conmigo ¡Ah, vamos, Fred! ¡Uter, Uter! Échate pa' atrás tú Vale, no cae Cuidado, que re-gantiate pa' atrás ¡Oh! Ha muerto, tío Vamos de vuelta Piedra de hogar Además ya, nada más reparecer En el otro lado Recuperas mucha vida Está francamente bien Vamos a ver si puedo Ahí va No sé si puedo indicar De alguna manera Ahí, sí, vale Es con el al Vamos a echar para atrás Que se están acercando bastante Y nos han roto ya una de las torres Y la espalda ¡Vaya! No se te da mal del todo Espérate que por aquí abajo hay algo Lo que sea mejor Vamos a darle candelita Vale, esto he conseguido recuperarlos Llego tarde A ver, por aquí, por aquí Cuidado Venga, venga Puedo con él Puedo con él Puedes contar conmigo Diablo es nuestro Diablo es nuestro Otro, otro nuestro Buen asesinato Vamos a ser De base Cuando quieras Aceptable Ya lo siento Y otro talento Inflige daño adicional Contra objetivos Perjudicados ¿Es correcto? Este prefiero este Listo para la marcha Sobre montura Te desplazas más rápido El atajo por defecto Para la montura Es la Z Vamos, vamos, vamos Con los puntos Por aquí Debemos armar ya Otro más Y stack Aprende a apuntar Más rápido Como shooter Porque me cae Mira, mira Otro como yo Parido Me ha pillado Con mucha diferencia Es que Ostias Me vas atrás Y viene Ahora para atrás Ya hemos aprovechado Este poder Y se va a sentir Y subido En la regalina Vale, con el tabulador Perfecto Para saber Quien está en menor nivel Y a quien le podemos aprovechar Y pillar la espalda Dentro de un nido Por lo caso Eh, es el primero muerto Bien Y atrás Lo que va a haber Vamos Otro Asesinato Asesinato Como ya Asesinato Shutter Te saco mucha diferencia Hombre Ahora es Diablo Oh yeah Son nuestros Victoria Se acabó Ahora Dejad mis dominios Perfecto Pues aquí veis Primer resultado Primera partida de práctica Subes de nivel Me dan 76.071 puntos de experiencia Mil piezas de oro No sé que será esto en concreto Experiencia obtenida Y oro obtenido Eso es Aquí tenemos oro Vale, este oro supongo que también será el que necesitas Para poder comprar héroes nuevos Y vamos a ver un poquito las estadísticas Para que veáis Pero vamos Es que no es No es un dato relevante Porque la verdad es que parece que serán bastante facilillos Hemos hecho un 23-0 Pero vamos Espérate que nos enfrentemos a humanos de verdad Y luego aquí en talentos No sé qué se puede ver Aún no disponible Vale, ok Mira, aquí puedes guardar la repetición Directamente parece que se ha guardado automáticamente Así que bueno Espero que hayáis disfrutado esta partida Que veáis un poquito el funcionamiento Y que hayáis disfrutado Si es así Acordaros de ese like Y nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto